qué tal compañeros qué tal compañeras cómo estáis bienvenidos bienvenidas a planeta deporte llevo ya muchas horas muchas 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 horas hablando del partido de entre el barça y el baile de munich empecé con la previa continuamos con el directo de casi una hora y media y hemos hecho diferentes vídeos que ya están publicados hablando del pospartido las palabras de piqué lo que hemos visto del barça lo que lo poquito que el barça ha mostrado que casi todo es negativo por no decir todo pero ahora curiosamente hay una serie de personas que me están preguntando por una un ranking de las mayores decepciones del barça estos últimos años y por ejemplo por ejemplo el roma anfield bayern de munich es decir liverpool roma bayern de munich y yo no tengo claro en broma fue fuera tiene un accidente yo creo que en broma el equipo se despistó se despistó y metió la pata en anfield pasó algo inverosímil yo creo que muy poquita gente creía que aquel liderpul plagado de ausencias de bajas y además de jugadores muy importantes y va a ser capaz de bueno pues en 45 minutos en la segunda parte ridiculizar al barça de aquella manera porque en la primera parte de barça dio la cara mostró ciertos argumentos en la segunda parte de barça se vino abajo y el el liverpool bueno pues en realidad no tuvo muchos pruebas para dar la vuelta al marcador me necesita victoria de liverpool en aquel caso pero sin lugar a dudas el mayor bochorno azulgrana de estos últimos años es esta derrota ante el bayern de munich en los cuartos de final de la champions league de la presente edición y por qué digo esto pues porque es que el resultado es un 2 8 que ya por sí solo es lamentable es decepcionante difícilmente se puede explicar pero más allá del resultado que es unos números o una estadística en este caso una estadística de goles yo creo que esa sensación que ha ofrecido el equipo un equipo que ya está roto un equipo que lo vimos tras la reactivación de la liga que no tenía capacidad para competir ante rivales mucho más modestos y cuando se ha encontrado ante el todopoderoso bayern de munich no ha ofrecido respuesta alguna ha dado tres zarpazos especialmente interesantes los del principio del partido pero solo ha ofrecido esos zarpazos el equipo está descompuesto está roto no cree ellos mismos no creen en sus posibilidades hay muchos jugadores que hoy han mostrado un nivel tan 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 bajo que muchos todavía no nos creemos lo que hemos visto caso de ter stegen del englet de sergi roberto de busquets de semedo en general de todos pero pero por ejemplo incluyendo a frank y de jon incluso estergi busquets hoy ya ha demostrado que ya no está para según qué qué partidos o qué días marcados en el calendario semedo ha sido una sorpresa muy negativa pero pero también estaba muy solo estaba como abandonado enfréntate a davis y realmente hoy se me dio se ha visto superado ter stegen pique y el englet han estado francamente mal ter stegen es el peor partido que yo he visto de siempre no sé si es que estaba influenciado por la presencia de neuer y el debate continuo y eterno de qué portero debería ser el titular con la selección alemana no sé si la presión le ha superado o las circunstancias o ver que la defensa no estaba jugando un partido sólido ni mucho menos el inglés ha sido un coladero y que no daba abasto entre unos y otros estaba perdido estaba inseguro y jordi alba y arturo vidal pues han corrido han hecho lo que han podido también luis suvárez como una isla solo messi no ha sido el líder que el barcelonismo esperaría hoy messi estaba ni caído es el messi este que cuando el rival supera al barça o a la selección argentina messi se va diluyendo hasta que desaparecen y hoy hemos visto messi que que yo creo que no es ni la sombra de lo que puede ser porque lo hemos visto así que el ranking nos diría que fácilmente es el número uno aunque sean unos cuartos de final sería el partido de hoy por lo que representa por el abultado del marcador un 8-2 favorable al vallar de munich el 4-4 de anfield y el de roma que yo diría que el menos importante que fue un mero accidente de un equipo que se confió y que evidentemente valverde no acertó en el en la estrategia si nos vamos más atrás estaría la final del 86 de sevilla la final de la copa de europa que perdieron telestero educar esto ya queda y esos recuerdos muy antiguos entiendo que el ranking que queríais era de los años más recientes y evidentemente yo entiendo que el resultado de hoy en lisboa es insuperable es es inverosímil es es un resultado que queda para los anales de la historia y que nadie se va a olvidar nadie pero no sólo los aficionados del barça en general los aficionados del fútbol 2-8 en la champions entre dos equipos de la categoría del barça y del bayern no es un resultado que se suele dar este es mi ranking compañeros compañeras quiero conocer el nuestro aquí debajo place gracias chao hasta luego